¡Qué triste es vivir tan solo, señor! No me sale el amor, no se sabe el porqué Es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer El amanecer, ya no es como ayer Juntos desagradó el mundo, no había temor Y hoy busco y no encuentro la forma de verte No tengo la fuerza, no olvides amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego Porque sin tus besos no puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuando más seguro estoy Algo se cruza y curva mis sueños Y quedo sola otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha el curador Ay, Manolita Muñoz Linda ¿Dónde estás, amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Quise caminar Quise dar ejemplo al mundo De un amor de verdad Y hoy todo termina ¿Por qué me castigas, Señor? ¿Cómo una mentira acaba este amor? Lo que te hayan dicho No es cierto Lo juro ante Dios Siempre he sido necio Y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar Con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Por su amor Me está matando esta pena Clara Barrera y Joe Rubio Qué amor tan lindo Hoy te tengo que olvidar Porque todo lo que me hiciste ayer Nunca tendrá perdón Hoy cansado de tanto esperar Que cambies tu forma de actuar Solo quedan promesas Yo nunca pude cambiarte con cariño Y te mimaba y te cuidaba Ni aquel niño Indefenso sin su mamá Tú ¿Qué crees que el camino que has escogido Ha sido el mejor Y a toditos tus amigos De miles hablas mal Pero yo tengo tantas ganas de vivir Y aunque me haga mucha falta Aguantaré Hasta curar mis heridas Eres la vida La vida que nunca pensé vivir Me demuestras tantas cosas Pero al fin Tu mundo es una mentira Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Te olvidaré Adiós falso amor Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Rafael Rangel Omar Enrique Torres Y Quique Ramírez Gracias por apoyarnos Para los amigos Guillermo 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 Edwin Montiel Y Alex Y Guarán En Maicao Bien Si crees que el que perdí fui yo Leyendo en aquel falso amor Pues eso me da igual Bien Yo no vivo del que dirán Y si algún día me ven llorar Es de rabia y tristeza No No me arrepiento de haberte querido Y perder para aprender siempre sabido Oye bien Oye bien no es perder Sé Que si algún día te encuentro en mi camino Hago como si no te hubiera conocido Y será por mi bien Amigos Y amigas me preguntan hoy por ti Y tristemente les digo que se acabó Aquel amor tan bonito Que terminó Por culpa de tanta mentira y falsedad Tantas promesas y traición y mucho más Me engañaste como un niño Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Miro tu cara y no te imaginas el motivo, el porqué Tú concentrada, sentada en tu silla, cumpliendo un deber Te ves tan bonita, tan encantadora Pero no estás enterada, que el brillo de tu mirada Me llega al alma, me vuelve loco Hablas conmigo como de costumbre lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas lo bien que me hace sentir Yo disfruto tanto, cuando veo tu rostro Y tú inocente de todo, y yo enamorado solo Entusiasmado, lo reconozco No lo notas porque disimulo tanto, pero no aguanto más Tengo que decirlo para desahogarme y no hay yo como empezar Me da miedo hablarte porque no sé cómo vayas a reaccionar Pero tengo que decirte algún día toda mi verdad Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Quisiera ver tu actitud cuando escuches mis palabras de amor Que adivinar lo que piensas de esto y que sea mi favor Y que estés de acuerdo con lo que yo siento Y no guardar más silencio y entregarte mis secretos Que de repente me des un beso No me arriesgo a preguntar si existe alguien en tu vida No, no Porque pienso y creo que en ese lugar es donde debo estar yo Solo faltan tus palabras confirmando que tengo la razón Para que veas este hombre orgulloso al contar con tu amor Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Me prometes que no vas a cambiar Por haberte dicho mi realidad No sé si sea tarde para empezar Algo bello entre los dos, tú dirás Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado Sentimiento Lo que observo a mi vida cuando pienso en ti Me siento morir en el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres, también sospecho muchas cosas de ti Cogo el teléfono y trato de hablarte, tú no contestas y me siento a morir Cogo el teléfono y trato de hablarte, tú no contestas y me siento a morir Siento que cuando te llamo, mandas a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez me diga que andas ocupada y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas si te he demostrado que tú eres mi amor Siento lastima perderte porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte, no quiero perderte No quiero olvidarte, mira mi amor, yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte, no quiero perderte, no quiero olvidarte, mira mi amor, yo quiero amarte hasta el final Juan de Dios y yo lo entiendo en Marinas Raúl Lozano en Cala Gilberto Jiménez Taborda y Juan Carlos Sierra Y no trates de ofenderte porque llegué a desconfiarte en ti Es que de la soledad me obliga a hacerlo así Es que yo siento perderte cuando más quiero saber de ti Y si te vas de mi vida para qué vivir Ahora si entiendes por qué te reclamo y el motivo por qué me siento mal Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas, me dicen que no estás Qué coincidencia cada vez que te llamo Tú no contestas, me dicen que no estás Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Para ti tal vez me digan Que andas ocupada y que no puedes pasar Sí, por qué me rechazas Si te he demostrado que tú eres mi amor Sí, por qué me lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Julio César Galpies La ciudad bonita A veces pensamos que si damos todo A ese ser que quieres Que seguramente te corresponde igual Yo quiero decir lo que a mí me ha pasado Entregué mi vida Al ser que creía Apreciaba ese amor A esa mujer que le entregaba Sin medida Sin medida Mi amor Y ella me pagaba Con mentiras Sabiendo que yo la amaba Sin pensar Y no quiero más nunca verte En mi vida Solo Dios sabe lo mucho Que te quería Pero tú misma acabaste Ese amor Y no vuelvas Y no vuelvas a mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Porque ya yo no te creo No te creo Es mentiras Y todo ese amor Inmenso Que te daba No olvidas Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Ay mi Alvarado ¿Cómo te quieren? Manolo, Bellín y Cristian Los hijos de Chico Yo pienso ¿Por qué tiene que sufrir tanto Aquella persona Que logra que otra Viva su vida feliz? Por eso Yo quiero Que tengas presente Que Dios nunca olvida Y siempre castiga Todo aquel que hace mal Porque yo a ti nunca te daba Mala vida Al contrario Fuiste siempre Mi consentida Y es por eso Que me duele De verdad Y no quiero Y no quiero más Nunca verte En mi vida Solo Dios sabe Lo mucho Que te quería Pero tú misma Pero tú mismo acabaste Ese amor Y no vuelvas Y no vuelvas Y no vuelvas a mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Porque en tu alma Porque en tu alma Llevas mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Sentimiento Juan Camilo Sosa ¿Cómo te quiere papá? ¿Cómo ocultar Lo que siento Por ti ¿Cómo negar Que es tan grande El amor? ¿Cómo ocultarlo Si me sale Del alma? ¿Cómo ocultar Lo que siento Por ti ¿Cómo negar Que es tan grande El amor? ¿Cómo ocultarlo Si me sale Del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida No es vida Si no estás A mi lado Me siento Solo Amor Me siento Solo No puedo ocultar El sol Con mis manos Ni puedo negar Lo mucho Que te amo No puedo ocultar El sol Con mis manos Ni puedo negar Lo mucho Que te amo Quiereme Quiereme Hasta el final De mis días Mi corazón Te confía Lo mucho Que por ti Siento Amor Lo mucho Que por ti Siento Quiereme 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 Como te estoy Queriendo Amame Amame Como te estoy Amando Como te estoy Amando Para la linda Diana Mora El orgullo De Gerardo Y Sonia Fernando Orozco En la capital Y Luis Fernando Gutiérrez En Ibagué En la capital Que por ti Nafragio, tormento, fui de aquel desamor Rescataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte, hoy todo es alegría Nafragio, tormento, fui de aquel desamor Rescataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte, hoy todo es alegría Llegaste a mi vida llenando mi soledad y mi silencio Con tus locuras de niña, con tu sonrisa y tus besos Con tu sonrisa y tus besos No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiéreme, quiéreme, hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Quiéreme, quiéreme, hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Lo mucho que por ti siente Quéreme, quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, amame, como te estoy amando Quéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, amame, como te estoy amando Quéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Ámame, ámame, como te estoy amando Giovanni y Luis Ernesto Rosso, hermanos que se quieren ¿Cómo no aceptan que es tan grande el amor, que turba la razón y nubla el corazón? Dicen que me engañas y sé que es verdad, y no quiero aceptar porque miedo me da Y es que eres tan indispensable, como el agua, una flor Pero sé que tu amor es pura, y aunque intento no puedo lograr sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador, que en tu camino un día se cruzó Yo hoy sufrí por ti Una y otra vez veo tus errores y no soy capaz De alejarme y ver que tú no eres buena y que me haces mal De alejarme y ver que tú no eres buena y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Más te amo Iván Andrés Calderón Escucha a tu creador Manuelita y Sebastián Mejía Los amores de Rafa Espejismo cruel que me hiciste ver Que hasta que renacé al encontrarte a ti Fuiste una visión y en tu trampa caí Y todo se esfumó y aún no logró entender ¿Cómo hiciste para fingirme hasta hacerme sentir Que me amabas con loca pasión Que era mío, tan mío tu amor Solo fui uno más No te juzgo por tu condición Pero sí por jugar con mi amor No tienes perdón Una y otra vez veo tus errores Y no soy capaz De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Luisa y Natalí Las medizas de oro Porque tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere justificar tu falta Diciendo que yo te fallé Algo que hasta pesar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Que anden diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No hay aquí nieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Yadira Gómez Como te recuerdo Daniel Felipe Velázquez La esperanza de papá Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste heridas Qué difícil olvidar a tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingirías Solo fingirías Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas ¿Quién te volverá a querer? Solo le pido a Dios Que encuentres el amor En tus aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amalduras Es duro para mí Saber que estás allí En brazos de otro Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Te andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino Vaya tiniebla Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida ¡Qué triste es vivir tan solo, Señor! No se alejo, no se sabe el por qué Es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer El amanecer, ya no es como ayer Juntos desagradó el mundo, no había temor Y hoy busco y no encuentro la forma de verte No tengo la fuerza, no olvides tu amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego ¿Por qué sin tus besos no puedo vivir? No he tenido suerte en el amor, porque cuando más seguro estoy Algo se cruza y curva mis sueños, y quedé sola otra vez ¿Por qué si el mundo es tan grande? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Por su amor, me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha el curador Ay, Manolita Muñoz Linda ¿Dónde estás amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Quise caminar Quise dar ejemplo al mundo De un amor De un amor de verdad Y hoy todo termina ¿Por qué me castigas, Señor? Como una mentira Acaba este amor Lo que te hayan dicho No es cierto Lo juro entre Dios Siempre he sido Necio y Loco por tu amor Sé que otra vida Vas a comenzar Con el tiempo Sé que me olvidarás Dirás adiós A tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino Sin ti Aunque de pronto Me mate el dolor Me queda solo el bello Recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Clara Barrera y John Rubio ¡Qué amor tan lindo! Hoy te tengo que olvidar porque todo lo que me hiciste ayer nunca tendrá perdón Hoy, cansado de tanto esperar que cambies tu forma de actuar solo quedan promesas Yo, nunca pude cambiarte con cariño y te mimaba y te cuidaba ni aquel niño indefenso sin su mamá Tú, ¿qué crees que el camino que has escogido ha sido el mejor y a toditos tus amigos De miles hablas mal Pero, yo tengo tantas ganas de vivir Y aunque me haga mucha falta aguantaré hasta curar mis heridas Eres la vida que nunca pensé vivir Me demuestras tantas cosas Pero al fin Tu mundo es una mentira Te olvidaré Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Te olvidaré Lo prometo ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Rafael Rangel Omar Enrique Torres y Quique Ramírez gracias por apoyarnos para los amigos Guillermo Manrique Edwin Montiel y Alex Iguarán en Maicao bien si crees que el que perdí fui yo creyendo en aquel falso amor pues eso me da igual bien yo no vivo de el que dirán y si algún día me ven llorar es de rabia y tristeza no no me arrepiento de haberte querido y perder para aprender siempre es sabido oye bien no es perder sé que si algún día te encuentro en mi camino hago como si no te hubiera conocido y será por mi bien amigos y amigas me preguntan hoy por ti y tristemente les digo que se acabó aquel amor tan bonito que terminó por culpa de tanta mentira y falsedad tantas promesas y traición y mucho más me engañaste como un niño te olvidaré lo prometo por Dios te olvidaré te olvidaré a Dios falso amor te olvidaré te olvidaré lo prometo por Dios te olvidaré a Dios falso amor te olvidaré lo prometo por Dios Siris Esther Carrascal, ¿cómo te quiere? Miro tu cara y no te imaginas el motivo, el por qué Tú concentrada, sentada en tu silla, cumpliendo un deber Ella es tan bonita, tan encantadora, pero no estás enterada Que el brillo de tu mirada, me llega al alma, me vuelve loco Hablas conmigo como de costumbre lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas lo bien que me hace sentir Yo disfruto tanto, cuando veo tu rostro Y tu inocente de todo, y yo enamorado solo Entusiasmado, lo reconozco No lo notas porque disimulo tanto, pero no aguanto más Tengo que decirlo para desahogarme y no hay yo cómo empezar Me da miedo hablarte porque no sé cómo vayas a reaccionar Pero tengo que decirte algún día toda mi verdad Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Quisiera ver tu actitud cuando escuches mis palabras de amor Que adivinar lo que piensas de esto y que sea mi favor Y que estés de acuerdo con lo que yo siento Y no guardar más silencio y entregarte mis secretos Que de repente me des un beso No me arriesgo a preguntar si existe alguien en tu vida No, no Porque pienso y creo que en ese lugar es donde debo estar yo Solo faltan tus palabras confirmando que tengo la razón Para que veas este hombre orgulloso al contar con tu amor Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Me prometes que no vas a cambiar por haberte dicho mi realidad No sé si sea tarde para empezar algo bello entre los dos Tú dirás Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado Sentimiento Guillermo Sola y Emilio Estabal, nuestros impulsores Siento que se va mi vida, que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento a morir Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento a morir Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez me diga que andas ocupada y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas Si te he demostrado que tú eres mi amor Siento lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Juan de Dios Y yo lo entiendo En Marinas Raúl Lozano En Cala Y no trates de ofenderte Porque llegué a desconfiarte en ti En quien de la soledad me obliga a hacerlo así Es que yo siento perderte Cuando más quiero saber de ti Y si te vas de mi vida ¿Para qué vivir? Ahora si entiendes por qué te reclamo Y el motivo por qué me siento mal ¿Qué coincidencia cada vez que te llamo? Tú no contestas me dicen que no estás ¿Qué coincidencia cada vez que te llamo? Tú no contestas me dicen que no estás Siento que cuando te llamo Mandas a tu hermana que vaya a contestar Para que tal vez me digan Que andas ocupada y que no puedes pasar Sí, ¿por qué me rechazas? Si te he demostrado que tú eres mi amor Así que lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Julio César Galpies La ciudad bonita A veces pensamos que si damos todo A ese ser que quieres Él seguramente Te corresponde igual Yo quiero decir lo que a mí me ha pasado Entregué mi vida Al ser que creía Apreciaba ese amor A esa mujer que le entregaba Sin medida Sin medida Sin medida Mi amor Y ella me pagaba Nunca más Porque en tu alma Porque en tu alma Llevas mucha maldad Porque ya yo no te creo No te creo No te creo No es mentira Y todo ese amor Y todo ese amor inmenso Yo pienso Manolo, Bellín y Cristian Los hijos de los hijos Los hijos de los chicos Yo pienso ¿Por qué tiene que sufrir tanto Aquella persona? Aquella persona Que logra que otra Viva su vida feliz Por eso Yo quiero que tengas presente Que Dios nunca olvida Y siempre castiga Todo aquel que hace mal Porque yo a ti Nunca te daba Mala vida Al contrario Fuiste siempre Mi consentida Y es por eso Que me duele De verdad Y no quiero más Nunca verte En mi vida Solo Dios sabe Lo mucho Que te quería Pero tú misma Acabaste Ese amor Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Porque ya yo No te creo No te creo Tus mentiras Y todo ese amor inmenso Que te daba Hoy lo olvidas Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Porque en tu alma Llevas Mucha maldad Y no vuelvas A mirarme Nunca más Sentimiento Juan Camilo Sosa ¿Cómo te quiere Ocultarlo? Si me sale No puedo ocultar El sol con mis manos Ni puedo negar Lo mucho que te amo Quiéreme 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 Hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento amor Lo mucho que por ti siento Quiéreme 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 ¿Cómo te estoy queriendo? Ámame Ámame ¿Cómo te estoy amando? ¿Cómo te estoy amando? Para la linda Diana Mora El orgullo De Gerardo y Sonia Fernando Orozco En la capital Y Luis Fernando Gutiérrez En Ibagué Naufragio, tormento Fui de aquel desamor Descataste mi vida Sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte Hoy todo es alegría Naufragio, tormento Fui de aquel desamor Rescataste mi vida Sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte Hoy todo es alegría Llegaste a mi vida llenando Mi soledad y mi silencio Con tus locuras de niña Con tu sonrisa y tus besos Con tu sonrisa y tus besos No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiereme, quiereme, quiereme Hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Quiereme, quiereme Hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Lo mucho que por ti siente Quiereme, quiereme Quiereme, como te estoy queriendo Amame, amame Como te estoy amando Quiereme, quiereme Como te estoy queriendo Amame, amame Como te estoy amando Quiereme, quiereme Como te estoy queriendo Amame, amame Amame, amame Como te estoy amando Giovanni y Luis Ernesto Rosso Hermanos que se quieren Como no aceptar que es tan grande el amor Que turba la razón Y nubla el corazón Dicen que me engañas Y sé que es verdad Y no quiero aceptar Porque miedo me da Y es que eres tan indispensable Como el agua, una flor Pero sé que tu amor es puras Y aunque intento no puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador Que en tu camino un día se cruzó Y hoy sufrí por ti Una y otra vez Veo tus errores Y no soy capaz De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Más te amo Iván Andrés Calderón Escucha a tu creador Manuelita y Sebastián Mejía Los amores de Rafa Espejismo cruel que me hiciste ver Que hasta aquí renacé Al encontrarte a ti Fuiste una visión y en tu trampa caí Y todo se esfumó Y aún no logro entender Cómo hiciste para fingirme Hasta hacerme sentir Que me amabas con loca pasión Que era mío, tan mío tu amor Solo fui uno más No te juzgo por tu condición Pero sí por jugar con mi amor No tienes perdón Una y otra vez Veo tus errores Y no soy capaz De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Pasa el tiempo y más te amo